Ahí el escudo para no recibir daño, se viene con todo, esmeralda que salta, vamos a ver si el escudo va a ser suficiente para la regeneración Ahí estamos viendo a Walowski tratando de hacer sustain, no hay nada que hacer, viene desde la parte de atrás Larski, se empiezan a compactar, vámonos a la zona de bot, pero miren, hay un inhibidor haciendo un problemita Bien jugado por parte de Nathan, ahora sí señores, se les acabó, se les acabó, se les acabó al equipo de RSG Empiezan a tener bastante dominio Onyx con todo, comienzan a darle la vuelta a esto, sobreexposición por parte del equipo de RSG El Roger que es un pick supremamente versátil, que tiene muchísimo daño y que ya lo vimos que por ahí ya está, se sacó un savings, parce Ojo que por acá... Ya empieza a molestar muchísimo en el área de la jungla, quiere hacer slow al Roger, quiere molestarlo El Roger que sabe que se puede farmear ese buffo sin ningún problema porque por ahí la Rafaela no tiene como de pronto molestárselo Tiene que de pronto como hacerlo un poquito de slow, hacerlo un poquito de molestación Pero mucho cuidado porque el equipo de RSG ya va con toda Fletcher, quiere sacar la primera sangre Y ojito porque lo van a lograr y va a caer en manos del equipo de RSG, el equipo de Singapur Que se va a llevar esa primera sangre, se quedaba muy mal colocado el equipo de Onyx Filipinas con Balonsky Esa Selena que tiraba un muy buen stun, obliga... Logra mantener lo que es el posicionamiento del equipo de Onyx, el crecimiento que llega a tener Esmeralda, Clint y Roger será imparable Y vemos que ahí Selena está haciendo prácticamente... ¡Bastarse nuevamente! ¿Qué está pasando mi estimado Kass? Esto es de lo que te estaba hablando... Que a pesar de que de pronto todos los equipos tengan Full Torres Recordemos que hay esos héroes como lo puede ser el Popol y como lo puede ser la Selena Que te dan una visión extra y que puede estar buenísima Y ojito porque los chicos de RSG quieren seguir fiando por aquí a este Roger Quieren farmearlo rápidamente por ahí con esa tortuga Viene también entrando la Esmeralda Full Ojito porque van a quedar muy tocados los chicos de RSG Quieren entrarle con toda el hipercarry del equipo de RSG Logra sacar la kill Fletcher Y ojito porque excelente la manera en la que el equipo de Filipinas entraba Pero ahora viene el contragolpe del equipo de Singapur Tiene que salir ya en este momento ¡Ori Filipinas! Y ojito porque la kill va a caer en manos del equipo de RSG Y Fletcher tenemos una partida emocionante Los chicos de Ori Filipinas que no se quieren dejar en absoluto Se le metieron prácticamente que hasta la cocina al Roger Le sacaron esa kill y prácticamente que le molestaron muchísimo su tortuga Y la selección de sus héroes al entrar en el juego Hasta ahora muy bien por parte de los chicos de RSG Fletcher ha tenido un excelente desempeño Muchísimo cuidado porque va a quedar muy mal posicionada el kill Y la kill que va a caer en manos del Jason Sin del equipo de Onyx Filipinas Excelente ganqueo en la parte inferior también Hay una excelente tortuga Van a responder por ahí con el otro objetivo Los chicos de RSG La parte superior que se la va a llevar el equipo de Onyx Filipinas Pero esa tortuga que cae en manos de RSG Y los dos equipos que hacen muy bien con cada uno de sus objetivos de hecho Esta por parte de RSG Van a tener que tener muchísimo cuidado Porque el oro está a disposición del equipo de Filipinas en este momento Una movida inteligente a manos de Onyx El poner muy 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 lejos de la presencia de Esmeralda a Uranus Pero por ahora no creo que vaya a poder salir de esta Señores que le van a dar hasta para llevar Y es que también hay que tener en cuenta que está Clint en el juego Porque Monroger ¿no? Los héroes de alto DPS van a sacarla ¡Vámonos! Con todo Esmeralda nuevamente Está teniendo problemas más Algo importante y me gusta como está manejando esto Onyx Es que no está dejando que Esmeralda crezca tan rápido Vamos a ver Entra con todo Matilda bien jugado La última es por parte de Jin Sunshin ¡Conecta directamente! Hay que empezar a retroceder Mis estimados Esto podría ser una mala Una mala posición por parte del equipo de Onyx ¡No! ¡No señores! Acaban de conseguir un intercambio bastante interesante El Roamer por el Mago Creo que esto también podría ser ventaja por parte de RSG Tendrán que aprovecharlo al 100% Si no quieren seguir siendo pues atacados por el lado de las Torres Kasky como bien lo decías No estoy viendo una respuesta tan contundente por parte del equipo de Singo Se le es imposibilitado con el corte de línea que está haciendo Chow Y lo está manejando de una manera increíble ¡Vámonos! Esmeralda está siendo bastante incordial Yendo directamente hasta la base para hacer un corte de línea bastante abrupto Vemos ahí que Roya empieza a desplegar Van ahí directamente ¡Conecta! No creo que la vayan a poder contar Tiene que salir ahí Balowski Balowski que le estaban dando persecución ¡Vámonos con todo! Viene Uranus para poder hacer el aguante No creo que esto vaya a durar para siempre La Farsa metiendo la Ultimate para poder tener el daño de distancia ¡Vaya! ¡Pactama! Que tienen ahí por parte del equipo ¡Se están llevando a Esmeralda! ¿Pero qué ha pasado? Chow se acaba de llevar a Esmeralda Y esto podría ser grandes complicaciones para el equipo de RSG Quienes al parecer empiezan a perder el control de esta primera partida Una partida excelente para los muchachos de RSG Se metía muy mal a Esmeralda por ahí De pronto hacer ese slow en los minis Mucho tiempo para estudiar la torre Se viene a impactar el Lord directamente con la zona de Botnet Estamos viendo que el equipo trata de rescatar lo más posible RSG trata de hacer su lucha y tratan de limpiar lo más rápido posible Para no perder ese inhibidor Se mete directamente Uranus No tiene miedo al éxito Señores Manda por ahí sana Un stun que no conecta con nadie Prácticamente le dio gripa Puro aire Se tiene que replegar ahí No puede aguantar Esmeralda tanto Y es que se lasa el de agua Se equivoca Se sobreexpone por ahí Rafaela Vamos a ver también cómo hacer un intercambio con ese clip Que estaba prácticamente descolocado y desubicado Calla el inhibidor Esta situación no pinta nada bien para el equipo de RSG Quienes empiezan a tener bastantes problemas Dos inhibidores señores Y esto comienza a pintar color negro para el equipo de RSG Puesto que se comienzan a perder las esperanzas de tener la primera Una excelente partida ahora Ojito porque viene por acá Este Lord mejorado Lord mejorado ahora para los muchachos de Onig Muchísimo cuidado Van a tener que defender a los chicos de RSG Viene con todo el equipo filipino Quiere terminar ya mismo la partida Queda muy tocado por ahí el Roger Tiene que retroceder ahora Pero esto va a ser todo el nexo Y esto es... GG En la partida pasada iba con una farsa Ahora lo vemos con un Popol Tiene mucha versatilidad en los pool de héroes Estos chicos de Filipinas Y ahorita está yendo también con un Eamon en mid Que puede ser muy importante con su daño Fletcher es un héroe que lo hemos visto pegar muchísimo Tiene un daño base impresionante Y también excelente por aquí el jungla de RSG Asegurando esa primera lechuguita Me encanta mucho como va la distribución Por parte del equipo de Onig Que está teniendo una agresividad muy buena Durante los primeros minutos Por otro lado Lo que se va a venir también en la parte superior En la primera sangre Para el equipo de RSG Que se lleva por ahí a Balowski Otra vez Balowski Que queda como la primera sangre Como lo vimos en la partida pasada Fletcher Y esta tortuga El primer objetivo que se lo quieren llevar Los chicos de RSG Ojito porque lo van a ceder seguramente Los chicos de Filipinas No vemos al Jason Sin yendo para allá hasta ahora Y el Balowski es muy bueno para asegurar objetivos Creo que por ahora una de las principales preocupaciones Por parte de Onig Filipinas ¡Vámonos! ¡Se explota! Llegó de la nada por ahí Bien jugado por parte de Amos Se está llevando a dos ¿Qué está pasando? Combinación perversa Combinación perversa ¡Se viene Amos! Intercambio Baby Cookies por ahí Mucho cuidado Fletcher Baby Cakes, perdón Viene por acá el equipo También de Onig Así que muere por ahí El popo Se va a quedar mal posicionado Pero la kill que cae En manos de los chicos de RSG Fletcher Está bastante interesante Cómo están empezando a responder Ante la agresividad que está teniendo Onig Pareciera que tener un poquito más de presencia Pero de repente RSG comenzó a hacer una Una presión bastante interesante Si bien el show le aplica el combo Pero mira nada más ¿Qué ha pasado show? ¿Dónde te fuiste a sentar? El pastel estaba del otro lado mi rey Ese tipo de sobresposiciones No nos funcionan No debe de pasar eso Y lo único que están consiguiendo Es darle un poco más de oro Y posicionamiento al equipo de Onig Eso mira nada más Cómo Aimon entra directamente Esa ultimate Que tiene una Un poquito de complicaciones Para poder quitarse de encima La agresividad y la marca Que está metiendo Onig Filipinas Están aprovechando mucho Las habilidades de sus héroes Para poder mantener ahí la presión Como lo estamos viendo ahora Bien jugado Tiene que salir ahí ultimate No es suficiente No conecta adecuadamente La patada del show Es increíble Se está llevando a Aimon Ya viene Jinsung Shin Que mete una Con ese Aimon Que sigue haciendo un excelente daño De igual manera Para el Jinsung Shin Y ojito Porque va a quedar sobreexpuesto el show Le saca la kill el Aimon Viene con toda También el equipo de RSG Respondiendo Viene con el Jinsung Que saca la kill del Aimon Viene con toda El equipo de Singapur Dando el todo por el todo Quiere sacar esa kill también Del Popola Koopa Y ojito Porque esto es maltrato animal Quiere sacar esa kill Y es doble Para el equipo de RSG Para Super Carry Que contragolpea Perfecto Tremenda patada Que recibe Pan directamente Se está llevando Yachou Le salió bastante mal A la jugada Se lleva a Popola Koopa De ese equilibrio Bastante interesante Adiós a Selena Por ahí no pudo hacer mucho Mi estimado Sana Y termina con la vida De Clint Ony Filipinas Comienza a tener Un poquito más De respiro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La combinación perfecta De Jinsung Shin Con ese Con ese arco Atravesando la vida De Palmon Y con este wipeout El equipo de Filipinas El equipo de Ony Filipinas Comienza a posicionarse Para poder terminar La partida Ya están haciendo El Lord Fletcher Ya están haciendo el Lord Un Lord que no es mejorado Pero que va a servirles A los chicos de Filipinas Para meter muchísima presión Tenemos un 9 a 11 En el marcador Sacaron 5 kills Los muchachos de Ony Y esta partida Que se pone Se pone prácticamente Que a disposición Del equipo de Ony Tienen todo Por el todo Para ganar la partida Ahora Vamos a ver Si lo logran Recordemos que ellos Ya ganaron la primera partida Si ganan esta segunda Podríamos estar hablando De un equipo Que tenga la posibilidad De ganar de manera directa Su pase por el winner bracket Están contra un equipazo También los chicos de RSG Singapur Que van a querer También dar seguramente El todo por el todo Fletcher Tiene por ahí entrando Ese Lord Por la parte inferior Y en la parte superior También vemos muy bien El push Que empieza a hacer el show No sé si quieran empezar A sincronizar Las líneas Los chicos de Ony Van a tener que hacerlo Seguramente Si es que quieran empezar A sacar un daño Muy bueno a las torres Que es lo que van a buscar Van a sacar Van a tratar de sacar La mayor cantidad de inhibidores Seguramente Algo muy importante A destacar Es que la coordinación De habilidades Por parte del equipo de Ony Está Fina 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 Vamos a ver acá Cómo va a empezar A entrar el Lord Vámonos a la zona de Bolt Lane Desgasta directamente La torre El inhibidor Ya ha caído Y con esto el Lord Va a tener pase libre Señores Hasta la cocina Se están llevando a Selena Bien jugado por parte de Amon Ahí tratando de meter Toda la habilidad En combo Con las pasivas Es increíble Vamos a ver cómo el Lord Le va a perder directamente Al Nexo Yo creo que vayan a sobrevivir Esto tiene que ser full Nexo Para que lo puedan terminar Se viene con todo Desgastan totalmente al Dragón Se va el Lord Pero eso no No ha acabado Van a ir full Nexo Ya viene con todo señores Van a tratar de hacer lo propio El Klee tratando de meter En el gancho No puede ser posible Esto es G Para el equipo de Ony Filipinas Perfecta ejecución De la estrategia Por parte de Ony Filipinas Me parece muy raro Chicos La estrategia Que hace el equipo De Singapur La verdad que RS Tendrá que seleccionar O mejor dicho El equipo tendrá que platicar Qué héroe van a seleccionar Del lado Del lado De daño mágico Para que pueda mantener Muy a la distancia A esa línea Y poder quitar Su recurso O mejor dicho Gastar Obligarla a gastar Su recurso De la ultimate Que va a ser Un dolor de cabeza Mientras vayamos A tener entradas Con Esmeralda Y con Paquito Y terminamos seleccionando A San Lolita La verdad que La Lolita Hasta ahorita ha sido Un héroe Que ha molestado muchísimo En el campo de batalla Es complicada Ahora viene El conjunto De Singapur A meter un poquito De presión Sobre la línea de mid Lo cual puede ser Muy interesante Porque esta rotación Es para poder Empezar a buscar espacio Y comenzar a hacer el oro Viene Baby Kate Tantando de hacer lo propio Y hasta Kaire Ahí Vámonos Te llamabas Adiós nuevamente Balowski Tiene problemas Perdón Y ahí se estaban llevando Directamente A esa Sí A Balowski Y no terminó En buenos Existiendo un poquito De descoordinación A manos del equipo De RSG Cuidado Porque por ahí La Beatrix Va a recibir todo el daño Señores Combinación perfecta Gancho al hígado De Paquito No consigue la kill Y es que El parpadeo Bastante preciso Por parte de Hatred Para poder escapar Se viene con todo Esmeralda Cobra la vida De Stavus Quien estaba causando Bastantes estragos Y ahora sí El intercambio Es bastante interesante Porque no solamente Estamos a caído En manos del equipo De RSG Sino también Esa Lilia Que había estado Complicando La línea del clean Que ya comienza Porque si no Va a haber una ulti Extremadamente buena Para el equipo De RSG Tenemos una excelente partida En la tierra del amanecer Los chicos de RSG Que están dando El todo por el todo Saben que tienen Esa última oportunidad Y no la quieren desperdiciar Y lo están haciendo Bastante bien Por ahora Diablo Diablo Te mandaron a dormir Lo mandaron Para el infierno Mis estimados Por ahí la situación Ha sido un intercambio Bastante interesante Estamos no creo Que vaya a sobrevivir A tremendo Cuatro versus uno Tremendo Tremenda Entrada Que estaban haciendo Por ahí A manos de Lil4 Lil4 Con ese paquito Pero el intercambio Creo que va a ser Bastante complicado Dos torres Una línea Una en la línea de mid Y otra en la línea de top Esto realmente No fue nada bueno RSG se concentra Demasiado En TAM Entrando con todo El equipo de Onyx Pero quedan sobreexpuestos Y va a entrar ahora El equipo de RSG Con toda Fletcher Pueden agarrar Muy bien por aquí A lo que es Al equipo de Filipinas Quedan mal posicionados Mucho cuidado Porque va a haber La entrada también Del equipo de Onyx Pero no es suficiente Los chicos de RSG Se van a llevar Una doble kill Puede ser una triple Es triple kill Incluso puede ser un maniac No es que no se le venga Que no se le venga el oro a la cabeza Que no se le venga el oro A la porra Por ahí A Lil For Lil For Tiene que vaciar ahorita Y tiene que ser el objetivo Muy importante La manera en la que los chicos De RSG Lograron sacar por aquí Esas kills Y ojito porque puede ser Esa torre de mil para ellos Que también va a ser Extremadamente relevante Un mal posicionamiento De esa Beatrix Del equipo de Onyx También por parte de Walosky No lograron retroceder Yo creo que ellos Tenían en la mente Que podían de pronto Retroceder Que está teniendo Onyx En la zona de Botlane Tratando de derribear El inhibidor Y este tipo de situaciones Esa es la que no deben ocurrir Nuevamente Eso es de lo que yo Te estaba hablando Ultimate por parte de ahí De Hatcher Tratando de disminuir Bastante la vida de Sana Se está llevando a Paquito Problemas Hay que empezar a retroceder Intercambio interesante Se está yendo Beatrix Se llevan ahí a Matilda No tiene que posicionarse De esa manera Hay que salir de ahí Mi estimado Onyx Hay que salir de ahí Pero Kairi Kairi viene con todo Samus Eres la esperanza Eres la esperanza De Filipinas Tienes todo Todo un país En tus hombros No creo que te convenga Mejor retínate mi amigo Porque Tira el daño Que tiene por ahí la Lilia Y se sacan Un inhibidor Que puede meter Mucha presión Durante toda la partida Esto es algo Que deben de tener Mucho cuidado Onyx Mira Esto es algo Que no me está gustando mucho Sé que Sé que están tratando De hacer un poquito De distracciones Sé que ya tienen un poquito Más de Sustain E inclusive Más resistencia Del equipo de RSG Pero eso No implica Que tienes que ir Y arriesgarte De manera individual Como lo está haciendo De repente Valuski Y está dejando Y está dejando Muy mal Para el equipo Última Y por parte De Hatred Conectan directamente Se va Tammus No sé si Se va a poder Sobrevivir Se está yendo Batrick Sobrexposición Total del equipo ¿Qué hiciste? ¿A dónde te fuiste? Se hizo el Lord Se hizo el Lord Señores Lo robó Onyx acaba de salvar ¿Qué pasó? Señores No sé Es que yo no sé Si estoy de acuerdo Con esto Mis estimados Ese Lord No sé si vaya a ser La defensa perfecta Para que el equipo De Onyx pueda responder Esmeralda ahí sola Sabe también Que en cualquier momento Tiene que sacar un put Estamos con todo Señores RSG Con 21 minutos Está buscando hacer el Lord Están empezando A sobreponerse un poco LoL sí que ya está Metiendo ahí el escudo Para no recibir daño Se viene con todo Esmeralda que salta Vamos a ver si el escudo Va a ser suficiente Para la regeneración Ahí estamos viendo A Valuski Tratando de hacer sustain No hay nada que hacer Viene desde la parte de atrás Larski Se empiezan a compactar Vámonos a la zona de bot Pero miren Hay un individuo Haciendo un problemita Bien jugado Por parte de Nathan Ahora sí señores Se les acabó Se les acabó Se les acabó Al equipo de RSG Empiezan a tener Bastante dominio Onyx con todo Comienzan a darle la vuelta A esto Sobre exposición Por parte del equipo De RSG Y esto podría estar Terminando la partida Mis estimados Maniac a manos de Kyrie Kyrie con todo Señores De lo que Todos Y de esta manera Poder tener segundos Segundos en los cuales Pues puedan meter Un poco más de daño Sobre los objetivos principales Y con esto señores Se viene Full Nexo Full Nexo Full Nexo Y esto es G G G Para el equipo De Onyx Filipina Perfecta la partida Flesher Unos errores Pequeñitos Que habían tenido Pero la verdad Que una muy buena Partida La que sacan ahorita Los chicos de Filipinas Veíamos los mismos Errores Por parte De los muchachos De Singapur RSG Seguía Focuseando La línea Donde estaba El Tamus La verdad Que Larsky Aprovechaba muy bien Ese focus Que le daban El equipo Lo aprovechaba bien Iban y tomaban Inhibidores Y esto fue lo que Causó que el equipo De RSG No tuviera El control El mapa Fletcher Los chicos De Onyx A